Este es un breve informe de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Régimen Ortega Murillo sigue sin asumir su responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad. Madres de los jóvenes asesinados en el contexto de las protestas denuncian que las muertes de sus hijos continúan impunes. Nos acusan de estar inventando las cifras y fabricar muertos. Se refieren a nuestros hijos como delincuentes, terroristas para justificar los crímenes, reprochan. La Asociación Madres de Abril, AMA, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, CALPI, coincidieron en que el Estado de Nicaragua, en manos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, continúa sin hacer su responsabilidad en el asesinato de las más de 300 víctimas de la represión desde abril de 2018. En el evento actual de establecimiento de un proceso de justicia y rendición de cuentas para Nicaragua, los familiares de las víctimas de Ortega y defensores de derechos humanos señalaron que los crímenes de la dictadura siguen impunes y que no existen investigaciones abiertas que persigan y castiguen a los responsables. Según Wendy Flores, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, el deterioro progresivo de la institucionalidad en Nicaragua data de 1999, año de la consumación del Pacto de Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, que permitió la repartición de poderes e instituciones del Estado entre el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, así como reformas en materia electoral que permitieron reducir el porcentaje de votos hasta 35% para ganar los comicios electorales en primera vuelta. A partir de 2007 inició el desmantelamiento de los poderes e instituciones del Estado, las cuales perdieron absolutamente independencia y autonomía. Se sometieron al poder ejecutivo violentando la constitución política de la República y decidieron acatar las órdenes del Ejecutivo, señaló Flores. La cooptación no solo se ha hecho a nivel de los cuatro poderes del Estado, sino en los gobiernos regionales, municipales, comunales y territoriales. Existe una inacción, de parte del Estado, que permite la violación de los derechos humanos de estos pueblos por parte de terceros o personas no indígenas armadas con armas de guerra que el batallón, ecológico, y la policía no detienen, añadió María Luisa Acosta, coordinadora del CALPI. Nicaragua envía a Cuba tercer cargamento con donación de alimentos y enseres. Nicaragua envió a Cuba este domingo un cargamento de alimentos y enseres para aliviar la escasez que vive la isla y que se ha profundizado con la pandemia de COVID-19. La ayuda consistió en 50 contenedores de arroz y frijoles y un contenedor de enseres, con un peso total calculado en 1.007 toneladas, informó la administración nicaragüense a través de medios oficialistas. El cargamento, que podría llegar a Cuba a mediados de la próxima semana, zarpó del puerto Arlensiu, 292 kilómetros al este de Managua, en un buque mercante nicaragüense. Este es el tercer cargamento de alimentos que Nicaragua envía a la isla, tras uno de 30 contenedores con alimentos en agosto pasado y otro de similares proporciones y productos en septiembre. La ayuda nicaragüense a Cuba empezó a fluir luego de las manifestaciones callejeras de habitantes de la isla en julio pasado, por la falta de alimentos y medicamentos en plena pandemia de COVID-19. Las relaciones entre Nicaragua y Cuba han sido cercanas cada vez que el exlerrillero sandinista Daniel Ortega ha tenido el poder, primero entre 1979 y 1990, y posteriormente a partir de 2007. Ambos países forman parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, liderada por el presidente de Venezuela, Nicolás M. Justicia de Ortega formaliza acusación contra Edgar Parrales e impone 90 días de investigación. El analista político fue acusado por el supuesto delito de provocación, proposición y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, mismo causa por la que encarcelaron a más de 40 opositores. El Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, a través de la consulta de causas en el sistema en línea Nicaragua, informó que no alugar al segundo recurso de exhibición personal interpuesto en favor del ex embajador, ante la Organización de Estados Americanos, OEA, y ahora preso político, Edgar Parrales Castillo, detenido desde el 23 de noviembre en la dirección de auxilio judicial, conocida como el Nuevo Chipote, en Managua. La causa en contra de Parrales está radicada en el Juzgado Noveno de Distrito Penal de Audiencias. Según el escrito, a las 2 de la tarde del 23 de noviembre se realizó audiencia especial de tutela y garantías constitucionales, decretándose detención judicial por 90 días. Determinándose que el ciudadano relacionado no está ilegalmente detenido y su permanencia en calidad de detenido en la Dirección Nacional de Auxilio Judicial, DAJ, está legalizada por orden judicial, agrega la justicia del régimen. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. No olvides de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y activar la campanita de notificaciones.